Oriundo de Montana y residente de Carolina del Norte, Ross Hattler está enamorado de Puerto Rico y de cómo los puertorriqueños lograron unirse para ayudarse luego del huracán María. Por esto escribió la novela Giants. Esta es su más reciente obra de 10 que ya ha escrito. La misma recoge la historia de cómo Puerto Rico ha sido violado constantemente desde el descubrimiento de la isla por Cristóbal Colón hasta el momento presente. El libro cuenta también la historia de cómo Puerto Rico logró reponerse del huracán aún en contra de un gobierno federal que no ayudó mucho y la burocracia de un gobierno local. También es la historia del viaje de un hombre joven, desde su adolescencia hasta su adultez. Este libro es el cuarto libro de la Stevenson saga y es la ficción. Es sobre Brandon, quien es Chuck's hijo. Y él viene a Puerto Rico porque cree que es una aventura maravillosa. Pero su amigo viene a Puerto Rico porque era nacido en Utuado. Y así, Steve y Brandon vienen con Steve's wife, Fiona. Y ellos vienen. Y Steve quiere ayudar en la rebuilding. Y Brandon quiere traer la rave a Puerto Rico. Y todas las cosas que suceden durante la rave. La hip hop concertos y la rap. Y el libro finalmente termina convirtiendo a un joven norteamericano en un amante de la isla. At the end of the book, Brandon says, I can never be Boricua, but I can be of Boricua. And so he becomes part of the Puerto Rican. He becomes part because he's making the contribution to the recovery. And that's how you see yourself too. Sí. Para Noticias 360, Gloria Soltero.